No me lamento, ¿para qué? No me hace daño, seguiré Hey, no importa, pues todos somos Madrigal Y estoy bien, si muy bien, claro está Desde aquí, los contemplo al brillar No es verdad, no es verdad Yo no muevo montes, no hago palmas florecer Ni tendré otra noche esperando a tener un regalo mágico Yo no doy remedios, no controles, vendevales un huracán Ni esta pena que empieza invisible a enfrentar A la espera hay algo mágico, sí mágico Sola en el corredor Y él se robó un avión Nadia a mi alrededor Sigo añorando Juntos brillar Necesito encontrar Otra oportunidad Y unos ojos que al ver Quieran mirar Abrenos ya Abrenos ya Abrenos ya Y moveré los montes Flores nuevas Sembraré Por favor que alguien me ayude en ver Si es que un día hay algo mágico, si algo, sanaré el que me ator, les demostraré valor, lograr admirar quién puedo ser yo, luego saqué el regalo mágico y aquí estoy. Voy dispuesta, veanme dispuesta, fui paciente y no tuve respuesta, bendiciones te pido aunque no tengo un don, milagroso y mágico, habrá algo en mí que sea mágico. ¡Gracias!